Llegó el momento de continuar con el viaje paranormal emprendido en nuestro país, ya que este es el único canal en tener una séptima parte referido a este tema. Como en cada entrega, veremos los videos y casos más escalofriantes. Prepárense, porque en esta ocasión les traigo 5 videos de fantasmas o sucesos paranormales ocurridos en Bolivia, parte 7. Este fenómeno ocurrió hace años atrás en el canal de televisión PAT, mientras se transmitía el noticiero. Los presentadores y camarógrafos escucharon un ruido extraño en pleno programa. Sin embargo, como estaban en vivo, no se dieron tiempo a revisar en ese momento. Pero una de las cámaras de seguridad del lugar pudo captar cómo la tapa de uno de los botes de basura salió volando con mucha fuerza. Esto los dejaría sorprendidos a todos cuando vieron las imágenes, ya que nadie movió esa tapa de basura. Y lo que es peor, la tapa era lo suficientemente pesada como para que volara de esa forma. Por si esto no fuera poco, durante esos años, muchos trabajadores de PAT decían tener experiencias escalofriantes dentro del estudio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este video fue grabado por un guardia de seguridad en la terminal de buses de Tarija. Al parecer, logró grabar el supuesto alarido de una llorona que parecía acercarse cada vez más al guardia. Aquí el video. No sé si escuchan. ¿Escuchan? ¿Escuchan? ¡Ay, tengo que ir afuera, boludo, ya me da miedo aquí, hija de puta! Este video lo vi años atrás en YouTube. La descripción decía que era un duende captado en Bolivia, cerca del patio de una casa de alguien que vivía en Purapura. Justamente, me volví a topar con esta grabación revisando mis carpetas de videos paranormales. Al buscar más información referida a este caso, no pude encontrar nada. Incluso, me di cuenta que el video había sido eliminado de YouTube. La persona que grabó el video vio algo pequeño que se movía de un lado a otro. Así que tomó su cámara y le hizo zoom al pequeño ser. De ahí la bajísima calidad del video. El ser se encontraba jugando o bailando. Lo más espeluznante del video es que en cierto punto, el duende nota que lo están grabando, pero en lugar de echar a correr, se acerca juguetonamente hacia la persona que lo graba. Lo más espeluznante del video. Lo más espeluznante del video. El video que veremos a continuación ocurrió en el colegio Avelina Raña en Tarija. Mientras unos albañiles se cambiaban de ropa al terminar su jornada de trabajo, vieron como una de las sillas se movía. Este hecho los haría grabar el extraño suceso. Justo cuando parecía que lo peor había pasado, la silla junto a uno de ellos se arrastró por sí sola. En el colegio, varios maestros dicen haber escuchado ruidos extraños en las aulas. Incluso, algunos afirman que se trata del fantasma de una mujer, a quien también pudieron tomarle fotografías. El portero del colegio dijo que varios niños intentan jugar con el supuesto fantasma, a quien le arrojan piedritas para poder jugar con él. Aquí les dejo con la grabación. Se mueve, ¿no? Se mueve, ¿no? Se mueve, ¿no? Acá en el fondo. No, 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 no. Este no es un video como tal, pero es un caso que en su momento asustó a todos los bolivianos, sobre todo a los camioneros, llegando incluso a conocerse a nivel mundial. La historia es la siguiente. En mayo de 2019, un camionero se encontraba cruzando la frontera de Bolivia-Chile, en la región de Arica, cerca del lago Chúngara. En ese momento, su camión comenzó a tener algunas fallas, dejándolo varado a mitad de la carretera. Es así que se estacionó a un lado de la misma para poder descansar. Mientras descansaba en la cabina de su camión, escuchó ruidos extraños afuera, a las 2.15 de la madrugada. Los ruidos eran similares al de un animal. Pequeños chirridos que le llamaron mucho la atención y, al parecer, se encontraban cerca de su camión. Uno de los chirridos se escuchó frente a su ventana. Al verlo, en la oscuridad, solo podía notar unos ojos enormes que lo observaban. Pensó que tal vez era una persona que se encontraba perdida. El señor le preguntó quién eres repetidas veces, pero el ser no respondía. Solo se detenía a mirarlo en silencio. Esto lo incomodó y asustó un poco. Así que tomó una fotografía con flash para poder ver quién era. Justo después de tomar esa primera fotografía, el chirrido comenzó a desvanecerse y también el ser. Tanta fue su curiosidad que se bajó de su camión para averiguar qué era esa cosa que lo miró por la ventana. Y si era lo mismo que emitía ese ruido tan extraño. Al bajarse, se encontró con algo que lo traumaría de por vida. Vio como dos siluetas cabezonas se movían entre la oscuridad. El señor tomó una fotografía con flash para alumbrarlos, encontrándose con dos seres extraterrestres que caminaban en ese lugar. Al darse cuenta de esto, el señor quedó sumamente asustado, desmayándose por el shock. Fue auxiliado por otro camionero que pasaba por ese lugar y llevado de emergencia al hospital Juan Noé. Sus familiares fueron a verlo a Chile y cuentan que al momento de encontrarse con él, no recordaba su nombre ni a sus familiares. Era como si hubiera sufrido una amnesia severa. Al momento de llegar a Bolivia y recordar todo lo acontecido, le contó lo sucedido a su esposa. El impacto que tuvo esta noticia fue enorme. Por un lado, las autoridades chilenas ordenaron el cierre de la frontera Bolivia-Chile a partir de las 7 pm. Es decir, que ya no se podría transitar por ese lugar en la noche. Varios camioneros fueron afectados por esta decisión, pero sobre todo, quedaron asustados por la historia de su compañero, la cual se dio a conocer por todos. En los grupos de WhatsApp, se puede escuchar a otros camioneros hablar al respecto. Se puede notar que no pueden creer lo que había pasado, pensando que son almas en pena o duendes. Buenas tardes, buenas tardes, paisanos. Sí, lamentablemente apareció a un amigo, a un conductor que estaba plantado donde el chungará, donde se quemó la cisterna. Por ahí más o menos me indicaron. Pero le pareció al cuate, le había bajado de su caja de herramienta. Había querido subir, dice, a su cabina del costado, había sacado al cuate. Eso es lo que me informaron, así nomás, coleguitas. Compañeros, buenas noches. Sabe que, compañeros, esto es de anoche. Un camión se ha plantado en el lugar donde el compañero que se ha incendiado con gasolina llegando a Chungará. Entonces, un compañero también carguero se había plantado ahí. Entonces, dice que el compañero, al plantarse en el mismo lugar donde se ha incendiado el compañero de Cory Johnson, dice que bajó de su camión y vio caminar dos personas. Entonces, de susto, se subió a su cabina. En lo que sube a su cabina, se asegura el caso, dice que ahí le suben a ver, pues sí, sí, son fantasmas. Yo creo que son las armas, pues tal vez, del compañero que ha ido ahí. Y le han mirado de la ventana, dice, al compañero que se ha plantado al carguero. Entonces, él había sacado las fotos y le ha mandado a las representantes, a sus representantes. La señora Chiemil le había mandado esas fotos. Ah, entonces, después del susto, en la mañana lo solucionaría. Y el mismo compañero baja con su caso, Arica, dice que donde se ha puesto muy mal y ahora está en el hospital, dice que está tal vez a punto de fallecer, dice, por el susto, por la impresión. Es por eso que estaba diciendo, compañeros, tal vez podríamos hacer una colecta entre nosotros y hacer pasar una mesa en el lugar para despachar tal vez el alma del compañero caído. Era de Corey Johnson, no sé cuál es su nombre, pero por eso, compañeros, estaba diciendo, para hacer pasar una mesita. Porque normalmente siempre se hace en el lugar donde un siniestro se hace un despacho, pues, compañero de las almas, entonces. Para eso era, compañeros, eso es lo que está pasando, eso es de anoche, de anoche, compañeros. ¿Cómo es? Buenas tardes, queridos amigos del volante. Porque desde las ocho, siete y media o siete, no va a haber paso desde Chucuya hacia Bolivia, porque ese señor que lo ha asustado en cerca donde artesanal, los duendes, no sé qué chuchas es, por culpa de eso ya no va a haber paso en la noche, solo va a haber hasta las siete, hasta el día siguiente, recién va a soltar, eso es lo que han comunicado, recién ha llegado a ese comunicado. Se realizó una investigación en el lugar de los hechos para ver si el caso era real o no. Encontraron huellas de los supuestos seres extraterrestres en el lugar. Respecto a la veracidad, como siempre pasa en estos casos, hay gente que piensa que todo esto es un fotomontaje o una historia falsa, y otros que realmente creen en la aparición de esos seres extraterrestres. Por los audios de los otros camioneros, el cierre espontáneo de la frontera Bolivia-Chile, las fotografías y la rápida viralización del caso en varios medios informativos y redes sociales. Se dijo incluso que la misma NASA vino a investigar el caso apenas se enteraron de él. También se llegó a pensar que las verdaderas fotografías del caso se las llevó la NASA y dejó otras para que la gente pensara que el caso era falso. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que realmente ocurrió este caso? ¿O crees que todo fue un invento para llamar la atención? ¿Será verdad que con los años estamos cada vez más cerca de contactar con seres de otros planetas? ¿Llegará el momento en el que podamos verlos frente a frente? Es una pregunta que la dejo a criterio de cada uno. Si el video te gustó, no olvides darle like. Así me ayudas a que YouTube lo comparta a más personas. Suscríbete y sígueme en la página de Facebook. Puedes estar en contacto conmigo y enviarme tus videos paranormales por mensaje privado. Por mi parte sería todo. Nos vemos en otra ocasión y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!